Y bueno amigos, bienvenidos a mi segundo video en el canal Les vuelvo a traer Uncharted 2, capítulo 2 Espero les este gustando Suscríbanse al canal, denle pulgar arriba Y comenten que otro juego quieren que les traiga el canal Y bueno, pues empecemos Bien, desactivada Muy bien Uno, dos, tres Muy bien, ve ¿Lo lograste? Sí ¡Deprisa! Bien, bien Muy bien Apúrate Tranquilo Tranquilo Muy bien, tenemos que cruzar este patio para llegar al techo Bueno, te dejo que patees traseros, ¿está bien? Bien Llea la fuente Hey, ¿qué te dejo aquí? Orta Ya va Dur, 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 dur Ve a la fuente ¿Qué te dejo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ve a la fuente. No, no, no. 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 Ve a la fuente. Buenas noches. No, 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 no. Buenas noches. Buenas noches, amor. Buenas noches. 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 Vea. Ve a la fuente. ¡Vamos! 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 Ahora tenemos que encontrar un modo de subir a esa ventana ¿Cuál ventana? Hay muchas ventanas, maldición ¡Vamos! 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 Un pequeño consejo Estas cosas tienen poco alcance así que tendremos que acercarnos ¿Algún problema? ¡Vamos! 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 Bien eliminemos estos muchachos Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım Bu bizim görevimiz değil ki Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar Depoya gidiyorlar Bu kutulara kita Bu kutulara Fakat Cadet. Tenemos que llevar a ese pasillo. Esto podría ayudar. Bien, para hacer algo con ruedas, esto es muy pesado. Así, eso funcionará. Ahora solo hace falta un caballo. Esas vigas nos llevarán al techo, si podemos subir ahí. Qué bueno que uno de nosotros fue previsor, ¿no? Aquí. Todo tuyo. ¡Ey! ¡Ellar y corre! ¡Ellar y corre! ¡Ellar y corre! Bien. Vamos. Muy bien, muy bien. ¿Estás llegando? Creo que la próxima vez tomaré el ascensor. Vamos. Ah! Ah! Muy bien, ahí está la torre Me estoy acercando Gracias por la actualización, Capitán Obvio ¿Dónde está la torre? ¡No miras abajo! ¡No miras abajo, no miras abajo! ¡No miras abajo! ¡Promp! ¡No miras abajo, no miras abajo! ¿Y es un espacito? ¡No me ha hecho un espacito! ¡Para una una una! ¡Zé, te atrolo! Muy bien, no más los quindias para ti. Bien, puedo encargarme de esto. Una vez más, sube. Estoy detrás de ti. Como siempre. Hay un tipo arriba, hay un tipo arriba. Hay un tipo abajo, hay un tipo abajo. Hay un tipo abajo, hay un tipo abajo. Hay un tipo abajo, hay un tipo abajo. Sí, hermosa vista. Puedo ver tu casa. Vamos, movámonos. Hay un guardia justo debajo de ti. Falta poco. Sí, pero ¿por qué siguen encendidas las luces? Chloe se encargará de eso, no te preocupes. No te preocupes. Ah, mierda. No podemos acercarnos más con la torre así encendida. ¿Qué mierda está haciendo? Vamos, Chloe. Esa es mi chica. Bien. Despejado. Las damas primero. Qué lindo. Aquí vamos. Ahí está. Sí, ahí está la alarma. Hasta que abramos la vitrina, esa cosa se va a activar con solo tocar el cristal. Tranquilo, amigo. Voila. Muy bien. ¿Seguro que esta es la correcta? Creo que solo hay una forma de averiguarlo. Lo siento, Marco. Mierda. Bien, esta es la decepción del año. Esto es todo. No sirve para nada. La luz del gran Khan. Espera un minuto. ¿Qué haces? Es resina. Arderá. ¿Y? Dame tu encendedor. ¿Te parece buena idea hacer eso aquí? Vamos. Déjame ver. Una gran marea arrastró nuestros barcos. Hasta las remotas tierras de Java. Parece que fueron víctimas de un tsunami. Sí, en la costa oeste de Borneo. Genial, eso reduce la búsqueda. Mira, esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron. Si encontramos la montaña, también los barcos. Sí, bien hecho, amigo. Espera, hay más. Y sigue. Como si el océano hubiese querido deshacerse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. La maldición de Chintamani. ¿Te significa algo? Shambhala. Dios mío, Flynn. ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala. Shangri-La. Es una broma. Si llevaban la piedra a Chintamani, ¿podría seguir allí? Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos. Sí, yo te sigo. ¿Qué diablos haces? Lo siento, amigo. Aquí es donde nos separamos. Espera, Flynn. Teníamos un plan. No, tú tenías un plan. Pero resulta que yo tenía otro. Vamos, tírame la cuerda. No seas estúpido. Oh, sí, claro. Tú eres la mente maestra. Pero pasaste por alto un pequeño detalle. ¿Verdad, camarada? ¿Y qué vas a hacer, dispararme? No, solo te quitaré del medio por un tiempo. ¡Ah, mierda! ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño se habría dado cuenta. Flynn, escucha. Afróntalo, genio. Te han engañado. Ah, ah, todavía no. Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, hora de irse. Sin rencores, ¿eh? ¡Buenos, Flynn! ¡Buenos, Flynn! ¡Mierda! ¡Demonios, Flynn! ¡Buenos, Flynn! ¡Buenos, Flynn! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, ahora estoy jodido! ¡Ah, mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Piensa, Nate! ¡Piensa! ¡Açmıyor, chalışma! ¡Yabancı! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, por aquí, por aquí! Muy bien, usa la cabeza, Nate, usa la cabeza. ¡O orada! ¡Durdurun onu! ¡Durdurun onu! ¡O aşağıda! ¡Öldürme kişisini ateşedin! ¡Yakalayın onu! ¡Açága! ¡O nü görüyorum! ¡O orada! ¡O nü köşeye sıkıştirdik! ¡Debo llegar a esa escalera! ¡Lukerda! ¡Uro don onu! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos, perdedores! ¡Merdurun onu! Pasaste por alto un pequeño detalle, ¿verdad, camarada? ¿Qué? Afróntalo, Eugenio. Te han engañado. ¿Ah, sí? ¡Ey, ey, ey! Imbécil, me arruinas el espectáculo. Ah, qué pena. ¡Sally! Realmente no puedo dejarte solo ni un minuto. Oh, sí, amigo, me alegra verte. ¿Cómo estás, chico? Ah, me va de maravilla. Sao, tuve que llenar varios bolsillos. Ahí se fue el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío, pero, bueno... ¡Ah! ¡Dios, apestas! Sí, pero no tanto como ese cigarro. Sí. ¿Cómo me encontraste? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. No, no. ¡No! Oye, espera. ¡Sally, échala y cierra la puerta! Estamos más seguros aquí. Espera un maldito minuto. Deja que hable. Gracias, Víctor. Sin ofender, Sally. No eres nada bueno juzgando a las personas. Especialmente a las mujeres. Es verdad, pero da igual. Dios santo. Oh, no. No es tan malo. Mira, tengo mi propio balde. En la última celda había uno solo para ocho. Escucha, Nate. ¿Sabes? Realmente aprecio la visita. Pero si tú y Flynn no me traicionaban en primer lugar... Oye, espera un momento. No me habría pudrido en esta cloaca los últimos tres meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con eso. Claro. Te lo dije. Sabía que no me escucharía. El diablo. ¡Nate! Han encontrado los barcos. ¿En Borneo? Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Bien, buen punto. No, ellos aún no la encontraron. ¿Quiénes son ellos? Flynn y su cliente, Lazarevich. Ya sabes, el chiflado. Estuvieron trabajando juntos todo este tiempo. De acuerdo. Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en la excavación. Vamos a quitarles ese tesoro de sus narices. Seguro que ni se lo esperan. Sí, la venganza es cruel. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sali, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más preciado de todo el mundo. Un zafiro en bruto, perfecto, del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Oh, eso tiene que valer millones. Cientos de millones. ¿Y hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevich pagó un dineral por los diarios de Marco Polo. Ha estado tras la piedra Chintamani por años. Si pensaba que Flynn la encontraría para él, es evidente porque no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevich, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el medio del campamento. Es como un complejo armado lleno de soldados por todas partes. Bien. Por eso debe ser un trabajo encubierto. De alguien conocido y de confianza. Oh, muy bien. Ya veo a dónde quieres ir. Necesitaré una distracción. Dame cinco minutos en la tienda. No más que eso. ¿En serio? ¿Cinco minutos? Bueno, genial. No tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. O eso. Se puede arreglar. ¿Te unes? Oh, ya lo creo. No decidí antes que tú. Chloe, ¿nos escuchas? Fuerte y claro. Nos vamos acercando. Bien. Coloque cargas en todo el perímetro del campamento. Ustedes dos solo tienen que activarlas. La primera debería estar justo delante de ustedes. Bueno, amigos. Este, pues... Ya me despido. Espero que les esté gustando los capítulos. Denle like. Suscríbanse. Y cometen que otros juegos quieren que suba. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.